¿México tiene una familia real? Recientemente he visto a muchísima gente hablar de la supuesta familia real de México, especialmente después de que Sergio Betancourt hiciera un video del tema. Pero hablemos de quiénes son realmente los gods en Iturbide. Para entender todo este tema tenemos que entender primero quién es este señor, Salvador de Iturbide, quien era descendiente directo del emperador mexicano Agustín de Iturbide e hijo adoptivo de Maximiliano de Habsburgo, quien gobernó México de facto entre 1864 y 1867. Tras la muerte de Maximiliano de Habsburgo en 1867, México se convirtió en una república y Salvador Iturbide abandonó el país. Sin embargo, Iturbide tuvo descendencia y ellos son la familia Godsen Iturbide, cuyo patriarca es Maximiliano Godsen Iturbide, un empresario nacido en Rumanía y que actualmente vive en Australia. Sin embargo, contrario a lo que muchos dicen, los Godsen Iturbide no son reconocidos como la familia real mexicana, ya que a los ojos de todo el mundo México es una república y no un imperio. El propio Maximiliano ha dicho que México es una república, que él respeta nuestra soberanía y que él no tiene ninguna intención de convertirse en monarca del país. Esto a pesar de la insistencia de grupos monarquistas que lo quieren ver como emperador del país. Maximiliano ha dicho en repetidas ocasiones que las intenciones de su familia no son dinero o poder, sino que simplemente busca reivindicar el nombre de sus ancestros. Ancestros a quienes la historia de México ha tratado como auténticos villanos. Además de esto, cabe aclarar que en México no existen los títulos nobiliarios. Además, los Godsen Iturbide no tienen ningún tipo de privilegio por ser herederos de un trono que ya ni siquiera existe. Contrario a todos los monarcas reconocidos del mundo, no tienen inmunidad diplomática, por ejemplo. Y está de más decir que la idea de hacer a México una monarquía es sumamente impopular. Así que no, los Godsen Iturbide no son los verdaderos monarcas de México, ni mucho menos. Son simplemente descendientes de una familia que gobernó México hace mucho tiempo. Son simplemente herederos de un trono que ya no existe. Pero hey, es un buen dato curioso. Bonito día. ¡Gracias!